hola que tal gente los saluda TeamNetGo trayéndoles esta partida comentada en vivo de duelo por equipos en torre de reloj una partida rápida para divertirnos un rato es un rato de reloj una partida de reloj una partida de reloj una partida de reloj una partida asimil describing las infrsin la partida de reloj una partida de reloj una partida a este No me servirá. ¡Wow! ¿Nadie está conmigo? ¿En serio? ¿Qué pendejos son los de mi equipo? ¡Ve! Están campeando. No mames, pinche equipo que tengo. Puro campero. Bueno, a mí me dan la oportunidad de ir por el boomer. Así que no me quejo. ¡Vamos! 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 Y ya está ando haciendo casi todo el trabajo bueno el demon master ya está poniendo las pilas falta ese cuate el otro crimson no sé qué madres corre 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 voy a traerlo ok voy por él abusados con las granadas te moriste amiguito está el boomer en las escaleras voy por ese boomer de las escaleras no 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 Me mató Muy bien Denles en su magia No manches, están muriendo todos No, no, no No, no 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 A la verga ¿Cómo crees? Está dando en sujeta No mames pinche equipo Hmm Wow, ayúdame Ay, se echa a correr Que marica Me caga esa gente Que se echa a correr Nada más como maricas Ches imbéciles La neta Ay, pero bueno Voy a por el lugar ¿Por qué estos cabrones? De mi equipo No espero nada ya Me toca el equipo El equipo más imbécil ¿Qué? Le estoy disparando en sujeta Y nadie va conmigo Verga, me caga Pinche equipo de pendejos Que tengo Neta, me caga El equipo de pendejos No puedo decir Otra pendejada Más que me caga Le... No puedo decir Ôngu No puedo departamento Tiene Mi equipo de pendejo Ésto Il equipo de pendejos Por favor Y ya está. Ok. Yo tengo esta cosa. Espero que alguien de mi equipo tenga el boomer. Perfecto. Mi equipo está poniendo las pilas. Ya estoy aquí cubriendo el boomer. Ok. Y ya estoy aquí cubriendo el boomer. Ok. 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 Ya. Pues ya la ganamos. Pero no manches, hasta que se puso las pilas Mi pinche equipo No mames, pero bueno Ya fue el Ignor Go Recuerden suscribanse, denle like Comenten algo, compartan el video Si les gustó Siganme en Twitter y en Facebook Y nos vemos en el siguiente, bye bye